La Diputación Permanente del Congreso del Estado dio lectura a la petición de los diputados Noel Juárez Castellanos y Raúl Armando Uribe Aydar para hacer llegar un exhorto a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía del Gobierno Federal para acelerar y concretar los acuerdos en la negociación con la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar. Lo anterior con el propósito de revertir el problema de desplome de los precios del dulce, lo que ha ocasionado pérdidas por más de 8 mil millones de pesos a los productores de caña de los ingenios azucareros que operan en 15 entidades del país. El documento exhorta también a tomar las medidas preventivas para establecer un mecanismo legal que evite la importación en gran escala de alta fructosa del maíz y las acciones que permitan fortalecer la cadena productiva de la caña de azúcar. Este exhorto se suma a las peticiones de los legisladores federales y los gobiernos estatales que han venido apoyando a los productores de caña. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.